Vamos a conectarnos con el alcalde de Tinguiña, el alcalde Carlos Reyes. Alcalde Reyes, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bienvenido a RPP. Bueno, muy buenas noches. Gusto de saludarla. Gracias por el enlace. La Tinguiña está pasando también por momentos complicados. De hecho, la declaratoria alcanza a este distrito. Todos son sesenta días de emergencia y los efectos de la lluvia se han dejado sentir en toda esta región del Perú. Por favor, si nos puede dar un balance de cómo está su distrito. Mire, el día de ayer hemos sufrido los efectos de la naturaleza producto de la caída de un huaico en la quebrada de Kansas. El cual tiene un desaguadero que conduce las aguas de los huaicos hacia lo que es el río Ica. Lamentablemente, en la margen izquierda de este desaguadero, antes de llegar al centro poblado de Chanchajaya, se ha roto este cauce y ha ocasionado la inundación del centro poblado de Chanchajaya, que es una población con aproximadamente ciento cincuenta familias, los cuales han perdido todos sus enseres porque todo el lodo de los huaicos han hecho colapsar, en su gran mayoría viviendas de adobe, ellos actualmente se encuentran prácticamente ya sin ninguna vivienda. Nosotros hemos dispuesto el día de hoy, con apoyo del gobierno regional y con maquinaria que hemos gestionado a través de la Municipalidad de La Tinguía, la rehabilitación. Sin embargo, es un kilómetro que tenemos que trabajar y hay que hacer un enrocado. Entonces, hoy día hemos podido avanzar un poco, pero muy precariamente, porque hay que hacer un enrocado. Y entonces, nuestro pedido ha sido de mayor maquinaria. Ya hemos tenido la visita hace media hora, ha estado acá la visita del ministro de Defensa, quien nos ha manifestado de que el día de mañana está llegando maquinaria del ejército y también maquinaria del Ministerio de Vivienda y Construcción, que ellos tienen un programa igual de apoyo a lo que son las emergencias. Y, bueno, esperamos también que a través del gobierno regional que han comprometido el apoyo de los actores privados de acá de la región de Ica, nos puedan ayudar a agilizar esto, porque siempre estamos latentes, las lluvias continúan en esta quebrada. Nos acaban de anunciar también un pequeño, bueno, no es de la magnitud del día de ayer, pero también nos han anunciado que hay un pequeño remanente hoy día, por eso manifestamos a la población de estar alerta. Claro. Y, en realidad, estamos, pues, de todo ese remanente de agua, finalmente ha, luego de cruzar por todas las áreas de chacras que tenemos en ese sector, ha inundado lo que es la habilitación urbana San Ildefonso, donde sí tenemos una gran cantidad de viviendas, si bien es cierto de concreto, pero el nivel de agua es bastante alto y todavía ahí tenemos aproximadamente 700 familias, de las cuales la mitad aproximadamente han sido inundadas, ¿no?, en toda su magnitud. Y ellos requieren, ahorita tenemos trabajando dos motobombas, que son de la empresa Maticas, pero que son insuficientes, porque hay una gran cantidad de agua acumulada en este sector, y es por ello que invocamos también al gobierno a que nos apoye con mayores motobombas para poder hacer el rebombeo y podamos secar todos estos sectores. Bueno, muy bien, alcalde Reyes, yo espero también, creo que todos los probandos esperamos que los problemas que están sucediendo en la región Ica desaparezcan pronto y que los pobladores puedan volver a vivir con la tranquilidad. Le agradezco por ese reporte tan preciso, vamos a estar enlazados con usted, por supuesto, en los próximos días. Gracias.